Cielo por tu luz, por esa caricia, yo sería capaz de rendir mi ser. Ya no tiene caso mirar hacia otro lado, todo lo que espero lo encuentro en ti. El cielo en tu mirada, cada madrugada, es adonde pierdo mi confusión. Y cuando estás ausente, te abrazo a mi mente, cielo para sobrevivir. Mi cielo para poder vivir. Amén. 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 Amén.